Hola a todos, soy yo, el Shatatling, Zapong, Ablazalakalaka Y estoy acá en un nuevo capítulo de Doki Doki, Letrasol Club Vean estos arbustitos que están acá, son perfectos, son todos perfectos chicos Miren, miren esto, es perfecto, es todo perfecto Miren ese, es perfecto todo Y acá uno muriéndose en la pobreza Bueno, seguimos con Doki Doki Teníamos que seguir con el camino de Yuri Y bueno, ya es domingo, así que va a comenzar esto He estado cada vez más ansioso por la próxima visita de Yuri Sigo diciéndome misma que no hay razón para estar en eso, pero no ayuda mucho Yuri es claramente una introvertida y también una persona tímida en general No hay duda de que se abriría un poco cuando seamos solo nosotros dos Mientras tanto, incluso hemos estado enviando mensajes de texto de vez en cuando Al principio estaba muy aprensiva, pero no pasó mucho tiempo antes de que yo aprendiera más sobre ella Pero dejando de lado de Yuri No había escuchado nada de Sayori Y bueno, acá es la parte donde va Dice Sayori, ¿qué te pasa? Y dice, soy una persona muy depresiva Todos los días me miento a mí misma diciendo que todo va a salir bien Y es todo mentira Bueno Y seguimos Perdón que sea así, pero es que ya lo vimos Al acercarme a mi casa veo algo que me hace sentir un momento de pánico Yuri Ah, gracias a Dios Llegaste un poco temprano Lo siento, todavía no estaba en casa ¿Se iba mucho esperando? No, acabo de llegar aquí Pero empecé a ponerme realmente nerviosa cuando nadie respondía el timbre Me podría haber enviado un mensaje de texto Si lo hubiera sabido te habría tranquilizado y me apresuraría más en mi camino a casa Ah, supongo que es verdad No pensé en eso por alguna razón Debe ser de sentido común hacer eso, pero decido ignorarlo De todos modos vamos a entrar Veo que trajiste muchas cosas contigo Eso es correcto ¿Y lograste encontrar todo lo que te pedí que compras también? Sí, más o menos Al menos espero haberlo hecho todo bien Estoy seguro de que todo estará bien Bueno, creo que cambia una cosa acá Creo que en el caso de Natsuki Nosotros llegábamos a la casa Y Natsuki tocaba timbre y apreciamos En el caso de Yuri Ya estaba Ya estaba antes de llegar Bueno, esta es la habitación del chaboncito Como podemos apreciar Una habitación de un chabón También perfecta No sé para qué estés este mulecito acá Si no tiene un velador O sea El armario entreabierto Me da un pánico El televisor Acá está la Playstation 3 Con los joysticks ¿En serio? Pará ¿En serio? Sí, creo que sí Ojo Puede ser una Play 2 Una Play 3 La perchita Acá tiene un teclado y un mouse Me imagino que acá está la PC Y su sillita gamer, ¿no? La cama La cama para dos, obviamente Todos tenemos una habitación Con nuestra cama doble Llego Yuri a mi habitación Lo primero que hace es mirar alrededor con curiosidad Lo que me hace sentir ansioso Es tan limpio Ajá, lo limpié antes de que viniera Así que Eso es muy considerado de tu parte Ah, no Me sentiría realmente avergonzado De que mi habitación fuera un desastre Mientras estuvieras aquí Bueno, disfruto Disfruto limpiando Hubiera querido ayudarte a limpiar Ah Eso sería aún más vergonzoso Espero Espera No mires allí ¿Qué? Le arrebato La muñeca Yuri Que estaba en proceso De abrir un cajón de mi escritorio Ah Lo siento No estaba pensando por alguna razón Para Chabón Te ocultás No Mis revistas porno Hombre, revistas O sea Chabón Estamos en el futuro ¿Todo bien, Miro? ¿Todo en oro? Bueno Todo en oro No estaba pensando por alguna razón Estaba distraída Está bien, está bien Solté la muñeca de Yuri Ella pone Ambas manos firmemente En su regazo Como si estuviera Segura de que De lo que está Segura de lo que Las estás ¿Cómo? ¿Cómo, Miro? ¿Eh? ¿Está bien? ¿Está bien, Miro? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Estás bien? ¿Querés salir afuera? ¿Querés salir afuera? ¿Me abro la puerta? ¿Querés salir? ¿No? Bueno A ver Quédate ahí Quédate ahí Bueno Quédate ahí Bueno A ver Ella pone ambas manos Firmemente en su regazo Como si estuviera Segura de que ¿Qué pasa? ¿Quién es el gatito más molesto del mundo? Sí Usted lo es Sí, sí Muy bien Ella pone ambas manos firmemente Su regazo Como si estuviera Segura de que Las Está siguiendo ¿A quién? Entonces Deberíamos Comenzar Sí Tengo algunas cosas planeadas Con las que Puedes ayudar Decoraciones y otras mejoras atmosféricas ¿Mejores atmosféricas? Ya sabes Iluminación de ambiente Velas Aromaterapia Verás Bueno Oh wow No sabía que planeas llevarlo tan lejos Por supuesto Quiero ayudar a llevar A nuestro Quiero Ayudar A llevar A nuestros invitados A un lugar lejano Aunque muchos Pasarán por curiosidad Y para Y para Pasteritos Supongo Estoy Estoy decidido A brindar una experiencia Que los dejará Con ganas de más Eso es genial Es fácil olvidar Que eres Una persona muy intensa ¿Ah? ¿Intensa? Creo que es La mejor manera de decirlo ¿Qué pasa Milo? ¿Qué pasa? ¿Eso es algo malo? No En absoluto Es algo que Me gusta de ti En realidad ¿Eso es así? Eso me hace sentir Aliviada Y un poco feliz Sí No hay necesidad De estar tan ansioso Puedes relajarte un poco Relajarse Traje algunas cosas Para la relajación Iba a usarlo Durante el evento De poesía ¿Ah, sí? ¿Cómo qué? Veamos Yuri rebusca En su bolso Ella sacó Unas velas Y un objeto De madera En forma de cilindro Hice algunas Compras En camino Hasta aquí Así que Las tengo En mi bolso Planeé cubrir Las ventanas En papel negro Y usar velas Para iluminar La habitación Creo que sería Increíble ¿No? Uy Eh, sí Eso sería Realmente bueno Pero ¿Qué es eso De madera? Oh, esto Es un difusor Para aceites esenciales ¿Qué tan Familiar Está con la Aromaterapia? No estoy Familiar En absoluto Hombre Chaboncito Este Es la terapia Que se usa Con olores Con fragancias Que creo Que tengo Acá en mi casa Bueno Hay un cosito Que vos le pones Un cosito de metal Que vos le pones Una velita abajo Y arriba Tiene como una especie De Recipiente Donde puedes Meterle un líquido Y eso se va quemando Y va Largando el humito Del aroma ¿No? Ah, es así Es una de mis Contribuciones Favoritas A una atmósfera Positiva Dependiendo De los aceites O hierba Que elija Puede ser Hierba Puede cambiar El estado de ánimo Del aire en sí Incluso puede sentirte Que penetra A través de tu cuerpo Relajación Energía positiva Romance Reflexión Es casi como magia Yuri toma El cilindro Y presiona Un interruptor En la parte inferior En solo un momento Un fino rayo de vapor Comienza a salir A través de Un pequeño Orificio En la parte superior ¡Wow! ¡Eso huele maravilloso! ¿Qué pasa Milo? ¿Qué pasa? ¿Para qué tipo ¿Para qué tipo De humor es ese? ¿De humor O de humo? Este es un aceite Esencial de jazmín Bueno, un poco dulce Y florido, ¿verdad? Sí, es una buena manera De describirlo Elegí a jazmín Para el evento Porque proporciona Más que relajación Jazmín mejora Tu emoción Y te ayuda A sentirla fluir Por tu cuerpo Te enciende más cálido Y tu corazón Late con más fuerza ¿No crees que será perfecto Para compartir Nuestros poemas? Suena adecuado Pero parece saber Mucho sobre esto Así que confiaré En tu opinión Con Con cualquier cosa Sí, con cualquier cosa Y le sonríe suavemente Claramente disfrutando Ella vuelve a buscar En su bolso Y saca varias Carretas de cinta delgada ¿Para qué son? ¿Qué pasa Milo? No me veas No me veas Con tanto entusiasmo Bueno ¿Compraste el papel De origami Que te pedí Que obtuvieras? Sí Lo tengo por aquí No usaremos el papel Para plegar origami Lo que me gustaría hacer Es escribir una palabra Diferente en cada papel Necesito alrededor de 100 Ah, ¿sí? ¿Para qué se usarán? Bueno Voy a cortar pedazos de cinta Para colgarlos en la entrada Del salón de clase Entonces podemos Sujetar el papel A la cinta Para crear una cortina En la entrada No sería hermoso También llamaría la atención A los que pasan por la habitación Puede atraer a algunos A mirar dentro Esto realmente Eso es realmente creativo No tenía idea De que sería tan bueno En esto, Yuri ¿Eso crees? Bueno Supongo que me Que me pongo Un poco intensa Como diría Ujujuy Ujujuy Yuri se ríe Con mejillas rojas ¿Soy solo yo? ¿O ella está más relajada Cuando somos solo Nosotros dos? ¿O tal vez La emoción que siente Al compartir algo Que le gusta? Aquí hay un plumón Yuri ¿Puedes escribir? ¿Qué? ¿Un plumón? ¿Acá hay un plumón? Pensé que me decían Una pluma ¡Ah! Plumón Un fibrón ¡Claro! Un marcador Un coso de estos negros Un plumón, ¿no? En vez de una pluma Un plumón ¡Puedes escribir cualquier letra Que quieras! Bueno La T Te ayudará O la G Te ayudará Te ayudaré Una vez que termine De cortar la cinta ¡Ah! Está bien Sentado junto al ensuado Los dos nos ponemos a trabajar Dibujé curiosamente Una letra diferente En cada papel Haciendo todo lo posible Para manejar Mi mala letra Yuri Desenreda Un largo hilo En cinta roja A la longitud deseada Entonces Vuelve a meter La mano en su bolsa Y saca Una navaja Del bolsillo ¿Eh? El bolsillo Es extremadamente Hermoso El mango Plateado Tiene una Un Un Intrincado Tiene un intrincado Patrón de ondas Grabadas en él La hoja en sí Está suavemente Teñida de azul Eso no es Una navaja ordinaria Es Es Metal Gear Parece realmente elegante Ah Bueno A ver Mira Vení Vení que te amo Anda Estoy feliz Ve 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 Avergonzado Yuri mira hacia otro lado Mira la Playstation Dice Que buenas partidas De No sé De algo Me podría mandar ahí Yuri mira hacia otro lado ¿Qué es? Vas a pensar Que es raro Yuri Sea lo que sea No tengo ningún razón Para dudar Nunca lo he hecho ¿Sabes? Si promete que no te parecerá extraño Si lo prometo Muy bien El caso es que me gustan los cuchillos ¡Ah! Salía por la ventana El loco Se tira Bueno Son tan tan bonitos Bueno yo conozco a muchos Que les gustan los cuchillos Pero incluso Cuchillos Escuchame Escuchame Esto es más bizarro Cuchillos virtuales ¡Uuuh! Dios mío Cuchillos virtuales O sea que ni siquiera existen Y salen más caros que uno real Hombre Aguante los cuchillos Eh No puedo evitarlo No sé lo que es La combinación de artesanía Y la sensación de peligro Tal vez Que estoy diciendo Por favor No piense que soy rara Con Contesto Con esto Te estás riendo de mí No No es No me estoy riendo de ti Como puedes apreciar Habría un En armario Salía todo un Un cuartel Todo Un panel gigante Con armas Y cuchillos Y katanas Y hachas de guerra No Es lo que estaba Re obsesionado Ahí atrás Tocaba este botoncito Ahí Controlar En vez de suprimir Controlar Insertar Ahí salía De las almohadas Salían dos cañones Bueno Suficiente Es gracioso Lo nerviosa que te sientes Por compartir Es Bueno Es algo interesante En lo que estás involucrada Supongo Pero creo que te queda Bien Me queda Si es un poco intenso Jajaja Además es un cuchillo Muy atractivo No puedo negar eso Lo es No es cierto Oh no Yuri relaja su expresión Una vez más ¿Te gustaría sostenerlo? Claro Lo checaré Lo checaré Yuri me pasa Curiosamente El cuchillo Con el mango Frente a mí Lo tomo Y lo giro En mis manos Se siente pesado Y extremadamente sólido ¿Dónde conseguiste Un cuchillo Como este? Curioso Por su nitidez Toco la punta Del cuchillo Como Con mi dedo Índice Oh Yuri ¿Por qué hiciste eso? No esperaba Que fuera tan filoso Apenas lo toqué Me explotó el dedo Es mi culpa Debería haberte advertido Este cuchillo Es extremadamente filoso Puedo atravesar la pil Como si fuera papel Oh no Una pequeña gota de sangre Gotea por el El lado de mi dedo Yuri toma mi mano Y le da A la herida Una mirada más de cerca Ella lo mira Y se inquieta Notablemente Si te molesta Iré a lavarlo Ahora ¡Ah! Sin previso Yuri pone mi Oh no Oh no Homero tenía razón Yuri pone mi dedo En su boca Y lame la herida Siento su lengua Enrollar Enrollar Alrededor de mi dedo Sorprendido Instintivamente Retiro Mi mano Oh Por favor Perdóname No estaba pensando Yo No digas No pasa nada Porque te cago a palo Yuri baja la cabeza Su cara ardiendo Yuri Esa es la cosa Más vergonzosa Que he hecho ¿Cómo podría Hacer algo Como eso? Lo siento Lo siento Ah Claro Fue un poco raro Un poco Un poco Muy Extremadamente raro Y me tomó Y me tomó Por sorpresa Pero supongo Que ella solo Está tratando de ayudar ¿Verdad? Ah Yuri creo que Estás exagerando Un poco Oh Ella levanta la cabeza ¿Qué pasa Si ella no se recupera De esto Por el resto De la tarde? Muy bien ¿Sabes qué? Esto podría ser Una cosa estúpida Por lo que hago De todo modo Toma una mano Ese chico Está mal de la cabeza No sé quién está peor Si Yuri O si el pelotudo De Yuli Chaboncito Chaboncito No No pasa nada Yo hago lo mismo Listo Ya está Eh Si no Decirle No Boluda Tengo SID Toma la mano Y le damos A cambio Yuli Realmente Acabas de hacer eso Ahora estamos Dos a mano Y sacaba una onda Y se lo fumaba Yuli Simplemente me mira Como si hubiera hecho Algo mal Ja 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 Sabía que sería Una mal idea Sabía que sería Una mal idea Si no fuera Por el dulce aroma Del aceite de jazmín El aire estaría Extremadamente pesado En este momento Eres muy raro No quiero escuchar Eso de tu parte Yuri se ríe Tímidamente Yuri Me Está llamando Raro No tengo respuesta A eso ¿Dónde guardas Tus vendas? No creo que necesite Una En realidad Fue un corte pequeño Mira Ya dejo de sangrar Ya veo Es un alivio La tensión Se levanta Rápidamente Cada uno Reanuda Nuestras actividades Respectivamente Veo el cuchillo De Yuri Atravesar La cinta Como si fuera Nada más Que aire Mientras tanto Sigo avanzando En el papel Después de terminar De colocar el papel En la cinta Los colocamos A un lado Uno Al lado Del otro Se ve mejor De lo que esperaba Y será Muy eficaz Como cortina De puerta Se ve genial Esto fue una buena idea Yuri Yuri Ah gracias Es algo que vi En línea Es algo que vi Por internet Realmente Es algo que vi Por youtube ¿Estás listo Para pasar La siguiente tarea? Si Hagámoslo ¿Qué tienes en mente? Me gustaría Crear un banner Abrí el photoshop Pone 2000 x 3000 Pixeles Bueno Es por eso Que te pedí Que compras Las tabletas De pintura Ah es cierto Uno de los artículos Que Yuri Me había pedido Para comprar Era un jugo De tablas Tabletas De pintura De acuarela Necesitaremos Alrededor de 6 Tazas de agua Para colocar En cada una De las tabletas ¿Te importa traerlo Para nosotros? Por supuesto que no 6 tazas de agua Estaré de vuelta En un minuto Muchas gracias Ah y solo un poco De agua Está bien Si llena demasiado Las cosas Estará demasiado Diluido Eh bueno Tomando el consejo Yuri Decido usar Pequeñas copas De plástico Para el Para el baño En lugar de vasos Plásticos Para el baño En lugar de vasos De tamaño Completo Los pongo En un plato Para atrapar Cualquier pintura Que gote Luego las traigo De vuelta A meditación Yuri Si Entré Para ver A Yuri Desenrollándose Rápidamente Su manga Poniéndola Sobre su brazo Ajá Toma Ah nada Tu cara Es un poco Roja Hace demasiado Calor aquí O algo Ah no En absoluto No pasa nada Así que Vamos a mezclar La pintura Yuri Rápidamente Mignore Mignore Se encarga De Desenvolver Las tabletas Dejándolas Caer En las tazas No No sé Leí cualquier cosa Ahí Entonces Pensé que haríamos Algo simple Que se vería Muy bien Me gustaría Pintar Un degradado En el En estandarte En el estandarte Comenzando Con los colores Para un amanecer Luego Durante el día Luego En la tercera Y la noche ¿Cómo sería eso? Bueno Me lo trato De imaginar Pero me cuesta Porque el color De No sé Cómo Representarías El color De Una vez que Se seque Escribieron Una cinta Inspirada En el estandarte Podemos Colgarlo En la pared Detrás Del podio En la parte De la altera Del salón De clase Ah genial Que vas a escribir Bueno Será más divertido Sorprenderte Yuri me sonríe Si tú lo dices Después de explicar La pancarta Yuri y yo Nos arrollamos En el lado De la puesta Para no interferir El uno con el otro Yuri usa un pincel Y haré algunos puntos De diferentes colores En la pancarta Para que sirva De guía De Si Para que sirva De guía De color En cuanto Pintamos Esto me recuerda A la escuela primaria Pintar En una pancarta Con acuarela Se parece mucho A los proyectos De la clase de arte Que tenemos en ese momento Es relajante Ah Perdón si esto Parece demasiado infantil No No quise decir eso En lo absoluto Es divertido ¿Sabes? Si Si es divertido Me alegro que te sientas Así también Yuri deja de pintar Por un momento Pensando para sí misma Para mí No necesito salir Y hacer cosas locas Para divertirme De hecho Generalmente Me gusta Remangarme la manga Y volver a hacerlo Rápidamente De hecho Generalmente Ni siquiera quiero Me gusta Cuando puedo pasar tiempo Con otra persona Incluso si es algo simple Como leer Ni siquiera Como leer Ni siquiera importa Si no hablamos mucho Solo tener un amigo A mi lado Hace que las cosas Se sientan un poco Más agradables Creo que eso Es todo lo que Se necesita Para ser feliz Es eso así Incluso si Yuri Y yo somos muy diferentes Puedo entender De dónde viene Me siento así Por cosas como El anime O los juegos Donde simplemente Compartir la experiencia Con alguien Puede hacerme feliz Y esto es algo Muy cierto Chicos No sé A la audiencia loca Que le gusta Hacer cosas Todo el tiempo Afuera Y cosas así Pero Soy del tipo De persona Que le gusta Hacer cosas simple Tranquilas Creo que siento lo mismo Yuri Sonríe suavemente Sabía que lo entendería Yuri se inclina Sobre la pancarta Para agarrar el pincel Sin usar Sin usar Pero me muevo Al mismo tiempo Haciendo que mi cabeza Se tope con la de ella ¿Qué? Lo siento Yuri retrasa Y rápidamente Alza la mano Sorprendida Estás herida No No estoy herida Simplemente Me sobresalté Eso es todo Lo siento Debería haberte pedido Que me lo traiga No es tu culpa Ah Tu cara Hay gotita de pintura En la cara Y el cuello De Yuri Oh no ¿Hay algo en mi cara? Si Accidentalmente te pinté Lo siento Es totalmente mi culpa Conseguí una toalla Inmediato Salgo corriendo A buscar una toalla Pequina Bueno Cuando te cortaste No saliste corriendo Ni nada Eh Luego La humedezco Con agua caliente Regreso a mi taz Y me arrodillo Frente a ella Tío Parece un alienígena Esa es una Play 3 No estoy seguro Parece Este es un Joy Este es otro Joy Este es la Play Bueno Aquí Palmo la cara Y el cuello Podría ser La de ella No pasa nada El cuello Lo tengo en la toalla Oh por Dios No Pasa algo Hace calor Simplemente no lo esperaba No Está caliente No hace calor Está caliente Lo siento No quería usar agua fría Al terminar Empiezo a retraer mi mano Pero Yuri De repente Sostiene mi muñeca Espera ¿Eh? Solo por un Solo Esto fue mucho Más Incómodo Que Cocinar con Natsuki Solo por un poco más Se siente muy bien Mantengo mi mano Quita contra el cuello Y Yuri Ella me mira a los ojos No Es una expresión intensa Que no reconozco Que reconozco cuando lee sus libros Es casi como si estuviera perdida En un aturdimiento Envuelta en sus propios pensamientos Respira suavemente La mitad a través de los labios Ligeramente separada ¿Qué está pasando? Es el aroma del aceite de jamil Lo que me produce esta sensación de vértigo Los suaves dedos de Yuri Envuelto alrededor de mi muñeca Provocan una sensación de hormigueo en mi brazo De repente Su rostro parece estar mucho más cerca del mío Que hace un momento Ah Yuri lentamente se aleja Lo siento Me he sentido un poco mareado hoy No quise distraerme Está bien El momento ha terminado Tan pronto como comenzó Yuri retoma su pincel otra vez Pero su movimiento parece más torpe Como si no pudiera enfocarse Permanezco en silencio Forzando a ignorar el evento Que acaba de ocurrir Recuperé mi propio cepillo Con vacilación Y continuo siguiendo El ejemplo de Yuri Eso debería lograrlo Termino de llenar el cielo nocturno Con puntos blancos Que parecen estrellas Al mirar la pancarta Como un todo Es muy bonito Y de aspecto natural Creo que salió mejor De lo que esperaba Estoy muy feliz Con los resultados Sí, yo también ¿Vas a agregar las letras ahora? Ah, todavía no Necesita secarse primero Eso es cierto Pero no tomará un tiempo Bueno Quizás sería mejor dejarlo aquí Y luego traerlo por la mañana Puedo escribir las letras En el aula Antes de que comience nuestro evento ¿Está bien? Eso está totalmente bien Maravilloso En ese caso No creo que haya nada más Que hacer aquí Uff Ja, ja Dices eso como si estuvieras Contento de que Todo haya terminado Tiene una cara china ahora Eh, oriental Oriental No me maten Estaba equivocado Al suponer Que al menos Te estabas divirtiendo un poco Ah, no No es eso Estoy muy feliz De haber logrado hacer esto Ya veo Yo también lo estoy Me preocupaba un poco también Me preocupaba un poco el tiempo Perdón Sí Necesito comenzar A preparar la cena pronto Ah Entonces no te queda tiempo Esperá En secreto Que tuvieras un tiempo extra Después de terminar el trabajo Para darle chocolate Bueno Eh Yuri piensa para sí misma Yo Creo que sería demasiado Irresponsable de mi parte Esperar mucho más Lo siento Esperaba que pudiera Esperá Esperaba que hubiera más tiempo también Probablemente es mi culpa Perdón por ser Por darte tanto chocolate Eh No No es tu culpa En los frutos Y lo importante Es que tenemos todo hecho ¿Verdad? Sí Bueno No todo En realidad no está Todo hecho Entonces debería De No debería decepcionarme Ni nada Reconectando todas sus cosas Yuri parece estar un poco Abatida Entiendo por qué Parecía que Parecía que rara vez Tenía la oportunidad De pasar tiempo con amigos En un ambiente relajado Pero eso no significa Que esta Sea la última vez Que puede pasar Sí Una vez que Yuri empacada La llevo a la puerta Muchas gracias por recibirme hoy No hay problema Me alegro de poder ayudar Solo avísame si hay algo más Que necesite de traer mañana Lo haré Bueno Entonces Yuri se inquieta Supongo Te Veré mañana Espera Ida Wait Como Como que digo eso sin pensar Como que digo eso sin pensar Acerca de hoy Está bien que no tengamos Tanto tiempo Bueno dice lo mismo que Natsuki Porque podemos hacer esto de nuevo Siempre que quieras Puedes venir O podemos ir a algún lado Ah Olvidé que no te gusta salir mucho Mientras nada Me estropizo con mi palabra Que es simplemente Desarrollo timidamente De todos modos Sabes lo que estoy tratando de decir Entonces Eres muy considerado Yuri Yuri da un paso más cerca de mi Luego aprieta mi mano suavemente Oh por dios Esto no me gusta Me gusta esto Oh dios Me gusta eso de ti Bueno Como se supone que debo responder eso Pero ni siquiera tengo la oportunidad de hacerlo Ya que Yuri de repente retrocede Sayori Bueno y vuelvo a pasar lo mismo antes Ah Hola Yuli Sayori Justo ahora no estamos Jeje No está bien Yuli No me detuve para saludar Bueno Es bueno verte Lo siento Pero estoy llenando Estoy llenándome Pero ya estoy llenándome Yéndome Ay Me estoy llenando Con los chocolates Yéndome No es con Bueno Yéndome Ah No sé Bueno Creo que es con Y Ah En serio Qué mal Lo siento Pero todos estaremos juntos En el fin de mañana Así que Así que Así que está bien ¿Verdad? Sayori sonríe Sí entonces Te veremos mañana Yung Que la mente me lo sabe Y Yuri se apresura Sayori la despide Eh Bueno Chiciliños 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 Eh Sayori Vamos a dejar el capítulo de hoy Hasta aquí Y nos vemos Hasta el próximo Que lidio Bueno Ahora comienza Lo bueno chicos Nos vemos Hasta el próximo capítulo Prepárense Prepárense Vamos a dejarlo hasta acá Vamos a leerlo rapidito Y en el próximo capítulo Lo vemos ¿Sí? ¿O podrías terminarlo? No, no, no En el próximo capítulo Que este ya me quedó muy largo Bueno Nos vemos Si quieren más Doki Doki Como siempre digo Díganlo Aunque me da igual Lo voy a Lo voy a subir Bueno ¡Vamos!